Bienvenidos a Lidia Monagua y bueno como saben este canal es un canal para compartir productos que vaya comprando y mi opinión al respecto y bueno hoy quiero platicarles que me compré un esmalte e hice un vídeo al respecto con el esmalte que traía de unos mitones que bueno se los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que pasen a verlo por si les interesa y bueno tenía día a días tengo ya semanas que no se me ha podido quitar muy bien el esmalte de bueno quedó como una una capa quedó una capa de color azul y no se me ha podido quitar ya intenté hacerlo todos los días con acetona pero lo único que pasa es de que no se me quita con algunos esfuerzos pues ya esta ya se ve un poco más limpia pero bueno he visto un resultado extraordinario que me gustó muchísimo y que se lo voy a compartir con ustedes y bueno qué fue lo que necesité para quitarme estas manchas o lo mejor lo que dejó el esmalte igual puede ser otro tipo de pintura no sé pero que queda así una capita como traslúcida de del color y bueno utilice nada más y nada menos que esta esta lija o este tratamiento para las uñas que bueno vienen cuatro pasos y que la verdad a mí me sorprendió el resultado porque lo acabo de probar ahorita y dije bueno porque me ha funcionado lo voy a compartir para que lo pruebe este tipo de lijas viene en diferentes presentaciones yo tengo esta tengo mucho tiempo con ella tengo casi como dos o tres años con ella y suelo utilizarla de vez en cuando les mentiría si les digo que seguido y bueno les voy a explicar más o menos cómo funciona me imagino que mucha gente ya lo sabe pero el que no sabe pues les voy a explicar viene en cuatro pasos es la primera es para lijar bueno quiero ver más o menos donde se vea aquí es para lijar el primer paso vamos a quitar las asperezas de la uña en el segundo paso vamos a suavizar la uña en el tercer paso vamos a pulir la uña y en el último caso el caso perdón el último paso vamos a darle brillo a nuestra uña y bueno el resultado de tenerlas así pues ahora las tengo así y si le da más brillo la suaviza a la vez se ve más y de hecho cuando la toca uno la uña se ve se siente súper bonito ¿por qué? porque suele pasar que tenemos las uñas como ásperas sí o que tiene como rayitas no sé si han sentido aquí con sus uñas bueno y cuando ya pule la uña le dan este tratamiento la uña queda suavecita y muy bonita y brillosita y pulidita y bueno y también utilice utilizo este para un toque final que es solamente vitamina E es para el cuerpo pero yo lo utilizo para las uñas porque me parece demasiado demasiado grasoso no sé utilizarlo muy bien solamente dice que se aplique unas gotitas en la piel y se dé masaje de forma este gentil digámoslo así muy suave hasta que siento usted que ha absorbido yo la verdad no me gustó la textura de este producto para el cuerpo entonces yo lo utilizo para las manos ok entonces bueno ya les voy a decir ok vamos a poner la prueba vamos a hacerlo en esta uña que es la que más bueno ya la voy a poner en todas pero les voy a mostrar en esta ok vamos a poner en el primer paso que es lijar yo le hago como unas 15 veces eso ya es cuestión de gustos pero no que se caliente tanto la uña ok mi lija mi 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 este mi lija ya está muy gastada pero aún así funciona pero si la compra nueva el resultado es más rápido rápido y óptimo no sé cuánto tiempo se tiene que tiene que durar estas lijas para volverlas a comprar nuevas pues ya si ustedes saben porque yo conozco mucha gente que tiene blogs de belleza y se dedica mucho a eso de la belleza que saben del realmente del tema uno ahí va por la vida aprendiendo al al prueba y error porque a veces los productos que te ofrecen no siempre son para tu piel y bueno no 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 le atinan no a veces no le atinan y aquí está aquí falta un poquito aquí vamos a darle aquí un poquito es que como ya está un poco gastada mi lija o pues voy a tardar un poquito pero ahí está ya la lijamos ok ya se le quitó prácticamente el color azul ahora nos vamos a ir al paso número 2 vean la bien como se ve quiero enseñarles ahí se ve ahora vamos a ponerle el paso número 2 que es suavizar la uña tal vez se tante un poquito el vídeo pero quiero mostrarles el resultado que a mí la verdad a mí me gustó bastante hace mucho tiempo yo fui a una de hecho las venden a veces en las plazas comerciales y te muestran y te las venden como si fuera un super mega producto pero en realidad como mucha gente no lo conoce sinceramente mucha gente no lo conoce pues pagan cualquier cosa o lo que sea por el producto ahora lo que vamos a hacer es que le vamos 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 a pulir la uña ok con buff ahí está está pulita ahora le vamos a dar brillo ahí está vamos a ver que quedó muy bonita y miren lo que les quiero decir esto ahorita se los voy a enseñar ya que la termine ahorita les voy a enseñar ya que termine las uñas pero esto que se ve aquí de hecho vean la diferencia si está pulidita la uña en nuestras uñas bueno quiero ver ahí más o menos se ve rayada las uñas a cierta edad las uñas pues igual que uno empiezan a envejecer y empieza a notarse muchas imperfecciones dentro de nuestros nuestra piel nuestros huesos etcétera etcétera entonces no siempre vamos a perdurar como jóvenes pero si podemos ayudarle un poquito con alguno que otro tratamiento y bueno esto es perfecto para quitar todas esas rayitas que se ve en esta parte de aquí no sé si se ven estas rayitas esto una vez que utilizamos este producto pues si nos deja la uña véanla súper suavecita de hecho vean con la que estoy mostrando entonces si funciona y funciona si funciona y funciona muy bien y yo la verdad se los recomiendo ahorita voy a acabar todas estas uñas y les voy a mostrar el resultado final como ven ya me las limpie para haber sabido lo hacía desde el primer día y yo por eso les paso el tip y la sugerencia y bueno ya queda en decisión de ustedes ahora nada más lo único que voy a hacer con el aceitito lo que pasa es que este aceite es muy 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 espeso vamos a darle masaje a nuestra cutícula para que se suavice hasta que se absorba totalmente el aceite y bueno pues ya terminé ya se absorbió el aceite o la vitamina y pues aquí están mis uñas pues que totalmente diferentes y pues estoy muy contenta porque ahora sí ya me voy a poner las pilas y subir más videos así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo y bueno sin más nos vemos en un próximo video que la pasen súper bien hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!